Hola a todos, quiero que por favor este video lo hagan viral. En esta oportunidad vamos a hablar de la concejal por Santiago y fiel defensora del proyecto Sierra Bella, la concejal Virginia Opaso, la regalona de Irací Hasler. Yo creo que para todos los vecinos es más interesante que nos cuente lo siguiente. Tiene una denuncia por amenaza simple en contra personas y propiedad. Una denuncia por daños simples. Estuvo detenida en un control y posteriormente dada libertad en el Juzgado de Garantía de la Ligua. Una denuncia en la Corte de Apelaciones de Santiago por cobros de pagaré por el no pago de estos documentos. El demandante es la Universidad de las Américas, que es donde ella estudia derechos o de donde es egresada. Una denuncia en el 21 Juzgado Civil de Santiago. El denunciante es la avanzada Fondos de Inversiones Privado por un monto de 1.700.000 y fracción. Ella además trabaja en una ONG que se llama Acción Mujer y Madre, que se dedica a brindar apoyo legal y psicosocial. Pero es experta agrediendo mujeres, como en esta denuncia, que la vamos a leer. El día 4 de mayo del 2014, aproximadamente a las 19 horas, mientras Yuri Esteban Harpa Reyes se encontraba fuera de su domicilio, ubicado en calle tanto de la comuna Buin. Llegó hasta ese lugar la imputada, su ex conviviente y con quien tienen hijos en común, esperándolo en el lugar. Cuando llega su ex conviviente, le dice ¿Por qué llegaste a los niños con un desconocido? Debe estar mal redactado, pero debe haber sido que llegó con sus hijos y un desconocido, que en este caso es una desconocida. ¿Qué te creís, huevón? Te voy a... La casa y tus perros. Si pudiera, te... Ahora mismo. Y voy a hacer recagar a tu peuca de mierda. Esa es la feminista. Animalista, claramente, tampoco es. Por razones obvias, y para que no me bajen el video, hay dos palabras que no las digo, pero a todos les quedó claro. Y ahí, otra denuncia por daño simple. Lo más preocupante es cómo al Cervell se le fue este detalle de autorizar ser candidata a una tipa con este prontuario. Creo, concejal, después de este video, que usted nos debería dar una declaración en relación a esto. Cuéntenos en detalle qué es lo que ocurrió. No tan solo porque este tipo de personas es la que defiende el proyecto de Sierra Bella, sino que los 1.800 votos que usted sacó para ser concejal merecen una explicación. Y aclararle finalmente que aquí no hay persecución política como usted dice. Porque para ser concejal con ese prontuario, claramente yo no calzo. ¡Saludos!